Ay Mi negrita me tiene trasturnado Mi negrita me tiene trasturnado Con esa caricia yo no aguanto turulado Con esa caricia yo no aguanto turulado Turulado, turulado Me tiene turulado Turulado, turulado Ay me tiene turulado, turulado, turulado Me tiene turulado Turulado, turulado Me tiene turulado Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Que cuando la miro el corazón se me arrebata Que cuando la miro el corazón se me arrebata Ay se me arrebata, el corazón se me arrebata Ay se me arrebata, el corazón se me arrebata Y me da, y me da la madruguera Y me da, y me da la madruguera Y es que esa negrita, ay mi amigo si esta buena Y es que esa negrita, ay mi amigo si esta buena Turulao, turulao, me tiene turulao Turulao, turulao, ay me tiene turulao, turulao, turulao Me tiene turulao, 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 me tiene turulao Vaya Linda negrita Si mi Dios, si Dios me lo permitiera Si mi Dios, si Dios me lo permitiera El día que yo muera hasta el cielo voy con ella El día que yo muera hasta el cielo voy con ella Ay, esa negrita me tiene trastornado Y es que esa negrita me tiene trastornado Y me da, y me da la tembladera Y me da, y me da la tembladera Y es que esa negrita, ay mi amigo si esta buena Naturulao, turulao, me tiene turulao Naturulao, turulao Ay, me tiene turulao, turulao, turulao Me tiene turulao, turulao, turulao ¿Me tiene turulao? ¿Me tiene turulao, Mario? Gracias por ver el video.